Música Nosotros hemos perdido nuestro territorio. Los aymarás nos han reducido la primera pérdida, segunda pérdida y ahora estamos en la tercera pérdida. Un dirigente les había dado a cada uno en orilla de nosotros. Ellos habían pagado cordero, llamas, habían pagado dinero. Actuar nosotros tenemos pequeñito terrenito. Poquitito somos que vivimos aquí. Nuestros hijos se han ido y ahora nosotros estamos repletos. Mira las casas, por aquí, todos llenitos estamos. Ahora los jóvenes se están yendo a otro lugar y están buscando su vida. Solamente han ido a trabajar y aquí nosotros nos reunimos en los días de los deportes, en los días de la patria. Y nosotros vivimos mancomunadamente. Salar de Coypasa aquí viene y el viento viene por aquí y blanco no más se volvardea, entonces salado el lugar vuelve. Pero gracias a este río Lauca, el río Lauca se lo lava y de por ahí nosotros sembramos tembradamente. Igualitamente en Aiparabi, el río Barra se lo lava y entonces se lo deja lama, entonces ahí en cimita nosotros sembramos papa, quinoa y cañaba. Con eso mantenemos nuestra familia. Nuestra hilacata da chía. Una chía es como 10 metritos de ancho y largo según territorio. Y se lo reparte a toda la familia. Y nosotros componemos 45 familias. Ahora 45 chías entrega, entonces en lugares lavados, entonces nos toca 5 o 6 chías. En 6 meses somos dueños de ese chía. Y nosotros hacemos cova y primero nosotros pedimos la licencia de la madre Pachamama y ante Dios. Y de nuestros antepasados, nuestros tatarabuelos, que se decimos chulpa. Para que no corra viento, también viento agarramos con ese laimi y aujato. Esa es la autoridad del tamayo. Juntamente con ellos hacemos y con la comunidad hacemos. Primero, segundo, tercero, adoramos. Y en el cuarto, entregamos a la comunidad. Y en el quinto, entregamos también toda la chía, el territorio que nos ha dado hilacata. Hilacata lo entrega a la comunidad y la comunidad lo mete con todo ganado para pastoreo y ya es para la comunidad. Hacia el, este es como 4 kilómetros, aquí hacia el fondo es como, digamos, 6 kilómetros. Y es toda esa, de toda la comunidad y varias casitas que tenemos, es una población ya. Si podemos mirar de arriba, es grande como una ciudad es esto. Y somos llenito. Viniendo ahorita de Escara, por allá, ahorita puedes encontrar, ¿de dónde es el lugar de Chipaya? Ya, todas las casitas comienzan. En Ayparavi tenemos 5.220 hectáreas. Ese es poquito y además es un lugar salitroso. En tercera partecito tenemos pajonalcito, un poquito tenemos leñita, ¿no? También hay muchos arenales, que no se puede sembrar. Nosotros somos de cero años, decimos. Antes que nazca el sol, estábamos siempre, dice. Nosotros pertenecíamos, dice, a este, a Zabaya. De noche habían comenzado mis tatarabuelos esa torre de Zabaya. Teníamos, dice, grandes y personas, eran juaxudas. Mis abuelitas ahorita viven bien y tienen dientes bien. Y yo ahorita ya estoy con canas blancas y ellos están caminando bien, sí, y correteando en bicicleta. Necesitamos una orientación y así sobre eso nosotros vamos a organizarnos. De todos nosotros necesitamos. De la agricultoría, en ganadería. Y qué favorable puede haber en este lugar, ¿no? Para mantener la familia, ¿no? Porque ahí es lo que nosotros hablamos de este, de este, de nuestros tatarabuelos. Así que hubo una idea que hacnucho mucho en casa y junto, de Uwata y de Bolivia junto, de Kamcatzapa. De la nación que es un poco, ¿no? Como media luna o Si Xigata, Spalicha. Una escuela y hacnucho una unificación. Ni un chucqui, les negoques Kanaquichach. ¡Cállate! ¡Cállate!